Asiye, bienvenida. No tienes que recibirme como un cliente, estoy aquí para trabajar. Si es que todavía quieres que trabaje, por supuesto. ¿De qué hablas? Por supuesto que quiero, por favor, ¿qué te pasa? Qué alivio. La verdad, creí que no ibas a volver después de que te fuiste de esa manera. Siéntate, hay que hablar. Por favor. Asiye, me siento muy avergonzado. Mira, no tenía una mala intención, pero involuntariamente hice algo malo. Selim, no quiero tu compasión. Eso lastima mi orgullo. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Me alegra verte, de verdad. Selim, necesito trabajar. No puedo darme el lujo de renunciar. ¿Me interrumpí algo? No, para nada, pero ya vamos a trabajar. Genial. Porque percibo que hay tensión entre ustedes. ¿Algún problema? No, ninguno, Druk. Ya hablamos y lo arreglamos. Todo está aclarado. ¿De verdad? ¿Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Puedes decirme por qué sujetaba tu mano? Eso no te incumbe. Así ya. Druk, por favor, ya basta. Selim no está enamorado de mí. Olvídate de eso. Por supuesto que no. Se muere por ti, ¿no te das cuenta? Druk, por favor, aquí no. Están pidiendo seis órdenes de hamburguesas. Druk, ¿las puedes llevar, por favor? Claro, jefe. Mira, Sille, voy a ir si prometes que no volverá a estar cerca de ti, ¿está bien? Es suficiente. ¿Suficiente de qué? Dime que lo prometes o no iré. Está bien. Vaya que entendiste. Muy bien, resuelve la siguiente. Aquí tienes. Qué amable, pero no era necesario. No te preocupes, yo lo hago con gusto, en serio. ¿Y cómo van este par de perezosos? ¿Ya han tenido progreso? Lo cierto es que ambos son muy inteligentes. No debería existir un reto para ninguno de los dos. Vaya que son brillantes. Oh, qué hijo tan inteligente. Mamá, no comiences. Está bien, cálmate. Ya no le gusta que le dé un beso. Ya no los interrumpo, sigan con la clase. Mi madre también hacía lo mismo. Y tampoco me gustaba. No me gusta que me trate como si fuera un bebé. Pues es mejor que lo disfrutes. ¿Tú qué aún la tienes? Hazme un favor. Valórala. Oye, Omer, ¿quieres pastel? Está muy bueno. ¿Hay algún problema si mejor le llevo a mi hermana? No, no, para nada. Puedes llevarle. Muchas gracias. A Emel le encanta. ¿Me das una servilleta? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.